¡Buenos a todos! ¡Cullos y cobayas! Tengo un nuevo video o un mini-blog de... ¡Tengo nuevas mascotas! ¡Yay! Aunque no son antiguas y no las he enseñado en el canal, se las voy a enseñar justo ahora. Así que, los veo allá. ¡Ay, mi pinchecullo! Las primeras mascotas que les voy a enseñar son unas gachinitas. Son muy lindas. Mira, ahí se ven las gallinas. La gallina. Ok, ya basta. Vamos a ir con las últimas y que son nuevas que me las compré en justo hoy. ¡Yay! ¡Yay! ¡Venga! ¡Te odio! ¡Cállese, gallina! Ok, las últimas mascotas que les voy a enseñar son estas. Están muy bonitas. ¿Les digo qué son? Son godornizas. Espérense a con una para que las vean, ¿ok? Así que, hasta luego. Aquí les estamos abriendo las aulas. ¡Tan, tan, 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 tan! Voy a agarrarla. Vengan, sí. No se me viene. Espérense un momento, ¿ok? Así que, ahorita que agarra uno, regresamos, ¿ok? Aquí se ve la godorniz. Ahí se me quiere ir. Es que está muy linda. La vamos a dejar por aquí. Vete para allá. ¡Qué bonita! Mira su plumita. Espero que les haya gustado el mini-blog. Ya sé que hago videos muy cortos, pero luego haré videos más largos, ¿ok? Así que hasta la otra. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal para nuevos videos! ¡Yay! ¡Nos videos! ¡Yay! ¡Chao! 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 ¡Soy muy gordito! ¡Aquíste!